Saludos, galera, ¿cómo estamos? Me estoy yendo ahorita para Olón, que allá hay un torneo pequeño, relativamente pequeño, organizado por Ludus Beach, pero que va a estar dando unos premios fenomenales aprovechando este feriado que hay acá en Ecuador, ¿no? Mil dólares al absoluto, cinta café, cinta negra, unificados, y 500 dólares al ganador de la categoría que han unificado de cintas blancas a cinta violeta. Así que esto va a estar bueno, probablemente poca gente, pero esperemos unas buenas luchas. Vamos a ver qué nos trae esta primera edición del Olympic Games, que se ha enfocado en premiar bien al competidor, ¿no? Crear un torneo en el que el competidor pueda profesionalizarse y ganar un poco de dinero. Bueno, en este caso, para los cintas cafés, bastante, bastante dinero, mil dólares, es una suma considerable. Así que acompáñenme a Olón, vámonos a ver qué tal la primera edición del Olympic Games, y no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Si quieren ver este video sin anuncios y acceder a toda la videoteca de luchas, pilas, se pueden convertir en miembros. Ahora sí, vámonos para allá. ¡Uss! Ya estamos aquí, ready para ver las luchas, el absoluto de cintas negras con cuatro competidores, el absoluto de blancas hasta violeta con tres. ¡Gracias! 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 La primera vez que se vea contra Nicolás, el mini-band de la noche, la preparación psicológica, la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que debería tener el colo ahí según tú? ¿Fue la presión? Bueno, la estrategia que debería de tener el colo, o sea, destacar su parte técnica, mantener la distancia, también cansarlo y de presión, 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 no dejarlo que se mueva, controlar esa cadera, aplastar esa cadera, no dejar que se imporque. ¿Cuál debería ser la de Nico? La de Nico, yo creo que la de Nico va a cansarlo, cansarlo, hasta que el colo en un jadeo cometa un error y ahí atacarlo. Gracias por ver el video. Arrancamos, primera lucha en el absoluto, dos cintas violetas, Josep Chimbolema, que es un hombre de VIP, contra un garoto de cinta violeta de Kemoa, no lo saco bien quién es, pero arrancó este absoluto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos entonces con una pequeña lucha de exhibición femenina, ni color, cinta violeta contra Priscila Alboleda, cinta negra de Iturral de Arte Suave, va a ser un pequeño intermission hasta ver la final de El Absoluto, que va a estar bueno eso también acá en el Olympic Games. Final de El Absoluto, Gabriel contra Josep Chimbolema. No hay problema, magia, tuvieron la primera lucha y ahora la final. Buena Priscila, ¿qué tal la vuelta a las competencias? Bien, muy expresiva. Aguanta, 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 aguanta. Bueno, y la final absoluta de Cintas Avanzadas, Nico contra El Colo, vamos a ver esa lucha, lo único que se inscribieron al final. Gracias. Gracias. Gracias.